Y en nuestro paso por Malacatán nos topamos con un chuchón ¿Qué digo chucho? ¡Era una bestia! Pero lo que no sabían nuestras víctimas Era que por atrás, un chucho imaginario ¡Las iba a morder! ¡Vea la reacción! Le regalamos un saludito a la cámara, la mira con cariño, mira Es una broma, es una broma Le regalamos un saludito a la cámara, mira con cariño, mira Es una broma Y ahora ponga mucha atención Porque nuestro actor el gauchito No sabe que esta víctima No era víctima Y le va a ofrecer cachimbazos ¡Vea la reacción! ¡Vaya! es una broma de tranquilo solo es una broma hombre si yo lo sé tranquilo solo es una broma de encima yo fui el que hice el sonido con el con eso manda por raro mira disculpamos te estoy siendo sincero no te estoy dando mi palabra hombre yo soy profesional somos figura pública no te estoy mintiendo de nada no yo entiendo yo entiendo definitivamente yo entiendo eso no yo entiendo no te quedas pena le voy a decir la verdad le doy agradecimiento porque trajo la mira con cariño a Malacanana un poquito felicidades te chingues el broma compadre algo que no se te olvide estás en la mira con cariño a ver a papá quieres divertir con alegría y buen humor que la mira con cariño para alegrarte ya llegó te sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor compartiendo